en una exhibición, estas exhibiciones por eso iba tan suave PON contra el Lamborghini a ver un super carro a todas, no se cual es LUIS MARI NO hola a todos como estan, bienvenidos nuevamente a mi canal nuevamente vamos con este segundo formato les cuento que la buena noticia es que ya por lo menos aprendí de los comentarios, de todas las retroalimentaciones y críticas constructivas que se hicieron del video anterior, como hacer las cosas mejor entre otras cosas, pues ya me voy a poner yo chiquita aquí en una esquinita y el video lo voy a dejar grande y pues si, si mala mía y por idiota vamos aprendiendo, vamos mejorando, esa es la idea voy a seguir con más videos así, estoy preparándoles también otros videos bastante interesantes por el momento, como vieron en el título el video de hoy es de cosas ya más chistosas no accidentes tan graves, sino ya como fails de la gente, como momentos de lucidez y de inteligencia absoluta, en los que de pronto como nos ha pasado a muchos, se nos suelta el clutch no se apaga la moto, neutrazos, pero pues cosas captadas en video bien interesantes pero entonces, antes de empezar con el video quiero que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios de que les pareció, que propuestas tienen para más videos así en la caja de comentarios también los invito a que me sigan en Instagram en este título que está saliendo acá la idea es que compartamos también cosas de motos cosas de carros, porque otra cosa muy importante es que ya estoy craneándome ideas y formando algunos proyectos para seguir con el tema de los carros que tanto me gusta y que he dejado abandonado por falta de tiempo básicamente, entonces sin darle más vueltas recuerden suscribirse al canal, seguirme en Instagram y ahora sí, empecemos una cosa pequeña que quiero aclarar antes de comenzar es que hubo personas que me escribieron y me dijeron como, ay pero debería ser más exagerado a la hora de reírse o a la hora de sorprenderse pues yo no preparo estos videos yo simplemente reacciono como soy yo al natural, entonces acá es como lo más natural que me van a ver, así que como reacciono es lo que soy o sea, no esperen tampoco que venga acá súper exagerado pero ya mucha palabrería empecemos esas competencias son muy bacanas uy, pero ese, uff, lo aplastó la moto pobrecito ese es el problema con esas motos son muy fuertes y muy livianas entonces en cualquier momento se van se levantan a uno sin ningún problema yo quiero volar así algún día bueno, no así no pero controlado en una pista chévere si me quieren invitar invítenme ay, Mónica se pone a acelerarla el problema es que por reflejo le meta el cambio y ay, huepucha el nieto toteaba la risa uy, qué suelazo ah, es una motica chiquita y es del niño el niño es re pro y la mamá intentando prenderla y fue un aceleró mucho suelte, suelte esa cara cuatrimoto ay, es que echó el peso para atrás y pues pasa eso paseíto con la mamá cuatrimoto la pobre niña confiada llega la niña y eso es cuando no saben hacerlo tienen que equilibrarse bien porque si no la moto se va para atrás o se va para adelante y tomen o aceleran mal y pasa esto a ver, les están enseñando a manejar es que manejar cuatrimoto es difícil yo no sé si ustedes lo hayan hecho de hecho les voy a les voy a dejar una encuesta aquí chiquitica para que me digan si ustedes han manejado cuatrimoto es diferente es bien diferente no es que sea tampoco tan difícil pero sí lo confunde aún un poco uy, qué chimba ay le faltó un poquito más de distancia pero la... ah, bueno, es igual está ensayando ay, pero la pobre moto esa no era la idea cuatrimoto a toda con impulso no, baila si el agua está muy alta no va a haber forma de que pase se ve lo piloto el niño con su cuatrimoto el columpio y... se me hace que le van sí, se van a regar con el con el columpio ay, el cuello son como muchas tomas de la misma prueba esa idea está chévere uy, pero se le dio la... ay, no se le dio la vuelta esa risa ¡pum! con uno ¡uh! qué boladota qué susto yo pensé yo pensé que estaba pues obviamente estaba en una carrera pero pensé que que iba a ser como algún truco o algo así porque ahí se suelta y bota las piernas hacia... bueno, o sea se queda así en el aire y yo dije bueno, ¿y en qué momento recupera la moto? pues no la recupera amiguito se prepara para... bueno, pero lo bueno es que cayó en la parte en la que la rampa ya va de para abajo entonces ayuda como a compensar a seguir con esa fuerza y distribuirla bien y no que sea de totazo contra la montaña uy, pero la moto qué peligro si su madre moto voló mucho qué onda ay, jarán hijo de pucha bueno, la moto llegó la salvó no, la salvó la salvó no, la salvó no, no la salvó se cayó y se volvió miedo listo, grabamos un poco de carros y motos a ver qué pasa va este carrito si ese man qué qué le dio en una exhibición ay, estas exhibiciones y qué asustó me asustó es que tengo los audífonos duro y me asustó qué bruto de haber sido como una viejita o algo así hasta lo hablando en español de rapones ay bueno, no la perdió pero va a llegar el otro por el ladito ay, yo de esos camarógrafos ahí estaría asustado pero ese no, ese mar es un idiota es muy bruto ¿quién le suelto ese carro a semejante un huelo? arradita carreteras europeas suavecito van suave pero suenan ricos esos carros ¿cómo? ¿qué carajos hacen mal? acelera como una loca acelera como una loca las llantas pierden tracción y se va pero es que no no esas vainas deben tener que hijo de mil con tales de tracción ¿cómo logran hacer eso? tienen que quitárselo pero ¿pa' qué se van despacio? hasta ya lo he visto este es un clásico está ahí dele, 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 dele cachucha el pobre carro hasta que se prende fuego por lámpara son súper caros no están exentos a que el abuso se los tire y el idiota no se da cuenta porque lo tiene en el stop ¿qué se le prendió? no tengo ni idea pero pero le están diciendo papi se te encendió el culo en as dubai el resultado una chimenea de cientos de miles de dólares bruto ya a mi madre una vergüenza que me pasara algo así creo que me ha pasado pero no veo tanta gente grabando no sé qué carro es pero si es tan rojito debe ser ay este también lo había visto ¡pum! ay qué bruto carro arregladísimo pero no sé bien qué carro es porque es un subarbo y se le va la llanta y se marchó y a su barco le llamó libertad porque me apretan bien esas llantas tienen huevos sus perros toca hacerles duro ay hijo de puerca y lo dejaron ahí botado ¿qué se llaman eso con un McLaren? bueno acabamos en una moto no sé bien cuál es pero va ¡ay! va muy rápido y está muy mojado se tragó todo el agua cierrese la visera ahí se tragó todo el agua el problema es que esas goticas uy a mi me ha pasado que le lastiman a uno de los ojos como si fueran microagujas claro se jodió pero es que va en guantes entonces ni siquiera tiene chaqueta a ver un supercarro a todas no sé cuál es ¡ay! ¡luís mariscos! Lamborghini ¡ay! pero ¿por qué son tan brutos? es que la gente se pone de lámpara se crecen por exhibirse y eso pasa este bueno este se dio su vueltica una Range Rover esas camionetas deben tener severa tracción y severa fuerza como para bueno pero es que está congeladísimo miren como se patina que susto a mi nada más me pasó y se siente que el carro se mueve horrible pero va muy nena ¿saben? mariscos por eso iba tan suave por eso iba tan suave ¡pum! contra el Lamborghini ¡au! uy pero ¿cuántos trompos le hizo dar? uy le pegó durísimo porque salieron volando los vidrios y todo de una vez ¡no! ese man valió verga como dicen los mexicanos creo que en el momento en el que se va de lado y él aprieta el freno la llanta se bloquea y tiene tan buen agarre que entonces la llanta dice pues me mato siguiente una onda cdr600 crr con un willy más controladito bueno más controladito no mucho ¡ay! pero este la salva sí uy re teso pero que susto tan recontrademente ¿cómo estás bien? el tipo ¡sí! y en camisetica insisto se dan agarre con unos guantes re chimbos un carrito bonito esos de los ojitos me parecen súper bonitos yo tenía esos en el Forrest pero en el Crown 2 ¿qué le está diciendo que frene? ¿para qué quieren que frene o qué pasó? no lo entiendo que tiene pegado el freno decían break o sea freno para él lo tenía pegado o algo así ¡ay mal! ¡ca! si confío en la persona pues me acerco así mucho y hago unas tomas así bien bacanas pues como sin miedo pero vean le pegó no la cosa es que le pegó durísimo y ahí donde lo ven es aparato que tiene entre las manos y se mande a valer por lo menos unos dos mil quinientos dólares bajito ¡uy! ¡no! ¡ay! ¡cosustos! sí, sí el sonido como que da un poco más de impresión que ese es un GTR ¡uy! baila un GTR al agua ese carro ya baila que sacarlo es muy difícil para sacarlo tienen que jalarlo muy duro y le van a romper algo el señor apaga ah bueno ay tan lindo el señor apagando el incendio con una manguerita ¡uy! mariscos que mata al de la moto ah vio a la policía ahí tiene vio a la policía hizo el Willy y palazanja por payaso bueno y al igual que la última vez este video también estuvo bastante interesante entretenido no divertido porque hubo gente que seguramente salió lastimada que perdió mucha plata pero sí interesante ahí vino mi reacción espero que les haya gustado mucho el video quiero poner una meta antes de que se vayan quiero ponerles una meta de que este video llegue a 3.000 likes una cantidad de 1.000 de likes a ver si la logramos estoy un poco más comprometido con esto ya voy aprendiendo a pocos gracias a sus comentarios para saber hacerlos mejor gracias por el apoyo gracias por quedarse hasta acá no siendo más los dejo los abandono nos vemos en un próximo video adiós